se encuentran en pésimo estado y no solamente ahí. Hace un recorrido en limbe van a ver ustedes que la mayor parte de calle están así. Bienvenido, Álvaro. Buenos días. Muy buenos días, Adriana Metiche Carra. Nos encontramos en la cuadra 9 de la avenida Luna Pizarro, en el distrito de La Victoria. Y como pueden apreciar, los huecos se ven en cada lugar. Como vamos a apreciar acá, esto está bastante marcado. Como pueden apreciar, y los carros tienen que sortear. Vemos cómo pasa en el vehículo con bastante dificultad. Nosotros conversamos con algunos de los vecinos quienes nos hicieron llegar su malestar, sus quejas, porque esto tiene años así. Vamos con las declaraciones. Bueno, yo lo veo ya más de 15 años así, por lo menos. No hay ninguna autoridad competente que se haya comprometido con los impuestos que pagan las personas a arreglarlas, no por lo que vemos. No, no, no hacen nada, prácticamente no hacen nada. ¿Usted que maneja su vehículo, qué pasa, por ejemplo, si un vehículo pasa constantemente por esos huecos? Se daña, pues no, se daña el carro, pues no la carrocería. ¿Los vehículos sufren al pasar por acá? Claro, por las trochas, pues no. Claro, eso es más que todo, por los carros están sufriendo. Años están esas pistas así malogradas. Hace tiempo. ¿No hay ninguna autoridad competente que quiera solucionarlas? Nadie, todos los alcaldes que han entrado nunca han hecho nada. Todo el tiempo está así. Las pistas hay que arreglarlas, ¿no? Álvaro, ahí hemos estado escuchando algunos testimonios de los vecinos. Y la verdad es que los vecinos tienen que enterarse y darse cuenta que no les están pidiendo un favor a las autoridades. No les estamos tocando la puerta a decirle, por favorcito, sea buena onda, arregle la pista que está frente a mi casa. Pues no, los impuestos que se pagan incluyen el arreglo también de las vías. Y hablando de eso, justamente hablamos de uno de los distritos que tiene más empresas, porque hablamos del Emporio de Mamarra, que diariamente factura miles, miles millones de soles. Porque un distrito como la Victoria, que tiene todo este emporio, está así de destrozado, no ahorita, sino años de años de año. No se dice. Pero, pa, pa, puro bache de hace 26 años. Imagínate cómo está la situación ahora. Entonces, ¿qué pasa, Álvaro? ¿Por qué continuamos con estas pistas así? Efectivamente, Adriana, Carla, Metiche, los vecinos no saben qué responder. Incluso suenan mal, pero ya se acostumbraron a esto. Es la realidad del día a día, porque toda esta avenida tiene muchos huecos y están bastante profundos. Esta pista está en mal estado hace muchos años. Incluso nosotros intentamos ir a la cuadra 1, la cuadra 2, pero ya era impresionante, porque había mucha aglomeración de personas y muchos huecos. Repito, los ciudadanos de este distrito, la Victoria, ya se acostumbraron a esto y de acá le hacemos un llamado a las autoridades. Porque, repito, este es el pan de cada día. Vemos cómo los carros tienen que sortear estas pistas, porque en ningún momento las han arreglado. Pero, pese a que estas personas votan para que un burgo maestre, un alcalde, solucione este viacrucis, esto sigue igual. Repito, le hacemos un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, porque vemos cómo este station wagon está pasando, sorteando prácticamente estos huecos por el mal estado. Allá el señor está gritando mucho hueco, Adriana, Metiche, Carla. Repito, esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto. La calle exacta, mi querido Álvaro. Estamos en la cuadra 9 de la avenida Luna Pizarro, en el distrito de la Victoria. Después no se van a quejar las autoridades, y con todo derecho que el vecino vaya cuando tenga que pagar sus impuestos y me dice, ok, cóbrame esto, 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 pero las calles en buen estado no me lo cobres y quito a eso, porque mira lo que me están dando. Ojo, estamos con el clima cálido, te imaginas en el invierno cuando llueve y se forman todos esos charcos de agua en esos huecazos. Tremendo pozo. Es una situación terrible, realmente. Es una situación lamentable, ¿no? Porque no solamente en el distrito de la Victoria, sino muchísimos distritos en todo el país están destruidos. En Chiclayo tenemos calles que están destrozadas hace muchísimos años. Ningún alcalde, yo no entiendo, cuando uno entra a la política a ser alcalde, se supone que entra a administrar un lugar, a ayudar a que nuestro distrito esté mejor, tenga buenas pistas, sobre todo cuando tienes los suficientes fondos para poder hacerlo. ¿Por qué siempre sufrimos o adolecemos de gente que no hace absolutamente nada por un distrito? Ahí está, hay que pensar bien por quién votamos, porque al final no hacen nada. Muchas gracias, Álvaro, por este enlace, que tengas buen día.